¿Qué es la Cumbres de Tejeda? ¿Qué es la Cumbres de Tejeda? La Cumbres de Tejeda En 1928 en la revista Estudiantes aparecen los primeros seudónimos de Pancho, que no fue Pancho Guerra El primero es Simplicio Panduro y el otro es Pancho Bototo Ya aparece el nombre de Pancho Guerra en 1929 en el libro Aroma de Santiago de Santana Donde Pancho Guerra publica poesías y adopta el nombre de Pancho Guerra Amólo de ese codónimo, pero era como se le conocía en su familia, le decían Pancho Fue cónomo de Santa Lucía de Tirajana y coautor de la Parroquia Matriz de San Autín, San Bernardo y Santo Domingo En 1970, don Santiago Casorla fue nombrado canónigo del Cabildo Catedral de Canarias Donde a partir del 19 de junio de ese año fue canónigo penitenciario, función que compatibilizó con la de archivero de la Catedral Y la de director del Arquivo Histórico Diocesano de Canarias, además de seguir investigando Don Santiago habría que considerarlo como un académico, un universitario, un docente vocacional, un estudioso reconocido Pero fundamentalmente, la principal dedicación de don Santiago Casorla León Fue la investigación histórica de la que dejó una copiosa y laboriosa colección de documentos y libros escritos Escribió muchos trabajos sobre la historia eclesiástica canaria Entre ellos destacamos La Virgen del Pino en la Historia de Gran Canaria, publicado en 1971 La Ermita de los Remedios de las Palmas de Gran Canaria en 1975 Los Fondos del Arquivo de la Catedral de Canarias en 1978 Agüímez, Real Señoría de los Obispos de Canarias en 1984 Historia de la Catedral de Canarias en 1992 Obispo de Canarias y Rubicón en 1997 Y Los Tirajanas de Gran Canaria en 1995 Este libro, al que mencionó antes el señor alcalde Contiene Una copiosa documentación Producto esta de investigaciones realizadas sobre pueblos, barrios, pagos En los lugares de las Tirajanas Y aprovechamos esta ocasión En que el Ayuntamiento de San Separto de Tirajana Está honrando a estos dos grandes personajes Señor alcalde Señor representante del Cabildo Para sugerir Bien al Ayuntamiento de San Bartolomé O bien al Cabildo La oportunidad de que se estudie la posibilidad de publicar Dicha obra En edición de impresión popular Muy popular E institucionalizarla Como libro de lectura obliga La gratitud inmensa también A este pueblo de Tunte, Noble Y por tanto El agradecimiento A los vecinos A la vecina A la gente De esta cumbre de Gran Canaria Porque probablemente De ella Bebieron De ese amor De las características De su gente Especialmente Mi abuela Doña Carmen Navarro Todos sabemos En nuestra familia De los guerras Que fue la que aportó A Pancho La parte más emocional La parte De apego De cariño Probablemente Otras características La introversión De Pancho Su timidez A lo mejor es fruto Del carácter más De mi abuelo Hombre de Tejeda Duro Y maestro de escuela De otra época Pero probablemente El amor Lo aportó Tunte Y el cariño De la gente De Tunte Dicho esto Antonio Cruz Ha hecho Una grosa Fantástica De ambos Hijos Pedilectos Nombrados hoy Por esta corporación En conmemoración Extraordinaria Del 200 Este Del contexto En nacimiento Constitucional De este municipio Me ha gustado mucho Oír varias veces Municipio Constitucional Porque en ese sentido Recordamos Que estas decisiones De los municipios De los representantes Del pueblo Responden A una obra común A una ley común Que de alguna manera Son las constituciones De los estados Y de los pueblos